Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Clásicos del Spectrum, ¿por qué? Pues porque esto ya tiene sus añitos, y sin duda, como sabía antes, saqué las revistas míticas de la época, ZX, Micromanía, Microhobie, ¿por qué no sacar una revista hecha por usuarios un poco después de salir la escena retro? Pues sí, ZX Magazine es esa revista, es del año 2003, o sea, tres años después de la creación de la News Scom Sistema Sinclair, la gente de Speci.org se pusieron manos a la obra y dijeron, ¿por qué no hacemos nuestra propia Microhobie? Nuestro homenaje a aquella revista mítica. Y de ahí salió ZX Magazine, una revista que duró, me parece, unos 18 números, y que podéis localizar en Speci.org barra magazine ZX. En fin, la revista se abría con un índice donde veíamos lo típico, un editorial panorama donde nos hablan de los concursos de Basic de Radastán, algo de lo que hablé hace poco. El portal Speci.org, ¿qué era? Básicamente, luego hacían análisis de un par de juegos, en este caso es LabDub y Tobin. Alto sitio, zona PC, CP de Tools, una utilidad y que aquí explicaban cómo hacer, para qué servía. Hardware, adaptador de disquetera de tres pulgadas para el más tres, y pone primera, digamos lo que es la primera entrega. Emulación, el formato RZX, programación, Basic, zona retro, digamos, o sea, zona W, 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 que es donde habían, digamos, webs interesantes y la historia ilustrada y poco seria del Spectrum. ¿Vale? Todas las, normalmente todas las secciones iban firmadas por los participantes, aunque la redacción base era, en este caso, Santiago Romero, Miguel G. Prada, Federico Álvarez, Pedro J. de Celis, también llamado Pedrete, que era el que ilustraba aquí en la última página, digamos, la vistación de la portada, que era Juan G. Gómez, y colaboración en este número, Tony Brasil, que es servidor de ustedes, en aquellos tiempos, cuando me usaba al NIC. Bueno, aquí hacen una especie de introducción, donde nos dicen que, bueno, lo dicho, hablan del fatídico número 217, y que aquí viene a ser este Magazín ZX, este proyecto, orientado a llevar a nuestros navegadores el esquema básico de la revista Micro Hobby, apoyándose en la facilidad de distribución vía internet, en un Magazín Web, secciones, hardware, tal y cual. ¿Vale? En cualquier caso, dice aquí, sugerencias, peticiones de colaboración o ideas a Magazín ZX, especie y motor. Muy bien. Así pues, bienvenidos a este primer número. Es lo que nos dicen en la redacción de Magazín ZX. Empezaba un poquito aquí, la revista. Lo primero que veíamos, pues, el panorama. Panorama, pues, que hablaba de diversos temas. El tema de las revistas y nos introducía el tema de los concursos de Basic de Radastán. Y nos explican un poco la historia de algunas cosas. El objetivo del concurso es explotar la sencilla facilidad de programación en Basic. Es una lástima que este concurso no está basado. Este concurso esté basado en el fracaso de un concurso anterior donde los juegos se podían presentar programados en código máquina. En dicho concurso, no hubo participantes. Y Radastán tuvo que realizar uno nuevo. ¿Vale? Este sería una especie de segunda convocatoria. Aquel fracasó, pero hay que decir que estos en Basic de posteriormente tuvieron bastante éxito, ¿no? Aunque aquí nos especifican que no se mandan demasiados nuevos programas y todo eso. ¿Vale? Luego hablan también de los concursos estos de Crab Games, del Compsi Sinclair, que era la, digamos, la news en inglés. Y ahí, ahí, pues era un juego como, digamos, como juegos basura, ¿no? Juegos muy simples, juegos muy chorras. Pero bueno, también sacaron a veces cosas bastante sorprendentes, ¿eh? Ojo. Y luego también hablan del portal, del propio portal, bueno, de las noticias, de que tenía noticias, tenía las webs albergadas, aún las tiene, también tiene el portal. Diferentes cosas interesantes, ¿vale? Luego lo siguiente, nos hacen un resumen de un juego que es Slapdap, el pintor, de Ian Bullock, juego que se os ha sacado en este canal, y hacen una crítica bastante, bastante objetiva del juego, ¿vale? De hecho, una de las cosas que más me gustaba de esta Magazine ZX es que a veces cogían y se iban a World of Spectrum y ponían la opción random, ¿no? De un juego. Y el primero que salía, pues hacer la reseña, o cosas similares, ¿eh? O sea, para no intentar, para intentar hacer los comentarios lo más, ¿cómo decir? Lo más objetivo posible y no tirar siempre de la nostalgia, ¿no? Y la verdad es que estaba bastante bien, ¿vale? Como veis, la disposición en pantalla y al final el tema de originalidad, gráficos y todo esto nos recuerdan totalmente a lo que era Micro Hobby, ¿vale? Incluso añadiendolos, pues, trucos y otros comentarios en otras revistas o lo que fuera, ¿vale? Como veis, pues eso, una valoración a lo Micro Hobby, bien hecha y bien argumentada. Lo siguiente era, por ejemplo, Tobin, Tobin, que, bueno, también nos lo comentan, el juego de Domark, bastante divertido, que también os he sacado en el canal, nos explican, bueno, diferentes cosas y al final lo mismo, valoración, poques y otras críticas en otras revistas. Destacar, por ejemplo, que también tenemos, pues, el tema de, debajo de las imágenes, pues, poner comentarios o diferentes cositas que le añaden un plus, un pequeño plus, ¿vale? Una vez pasados los comentarios pasaban al tema de la, por ejemplo, la, esto ya sería más bien utilidades, utilizables en PC, pero que sirven para nuestros Spectrums, ¿vale? Por ejemplo, hablaban de utilidades para trabajar con discos. En estos tiempos, como veis, aún se habla de MS2, se habla de CPD Tools, de CPD Write, principios del Windows también, Windows 98, formateando discos, trabajando con disquetera 3 y medio, bueno, nos explican un poco todo y luego nos dan ejemplos y conclusiones. Está bastante, está bastante, bastante bien reflejado todo. Y luego, a continuación, bueno, aquí sale un texto que, remitido por el que os habla, que complementa el artículo referente al CPD Tools, ¿vale? Que esto era un otro programa que permite insertar bajo MS2 ficheros de cualquier extensión dentro de un archivo de SK. O sea, tú cogerías un archivo de SK limpio y le me podías meter dentro, pues yo que sé, Z80 o lo que fuera, ¿vale? Y había un programa, el Z80 lo ha dado el de Gary Lancaster, que podías ejecutar esos Z80 previamente sentados en ese disco junto al programa, podías ejecutarlos, ¿no? Y aquí, bueno, aquí lo que ponía era un ejemplo de cómo se hacía y toda la historia. Básicamente, les daban índices, links y historias. Hay mucho aquí, como veis, MS2 todavía es otra época y algunas cosas de aquí, pues ya no tendrán validez. O será validez si usas el, yo que sé, el 2box. Pero claro, eso ha visto ahora, pues quizá no tiene mucha gracia, ¿no? Pero bueno, su momento, pues tenía su cosita, ¿no? Aquí acto seguido, Federico Álvarez habla del adaptador de esquetera para el más 3, cosa que yo tuve durante un tiempo, está el que me envió, no sé si Miguel, Miguel de Especior, está muy bien. Pero lo malo es que necesitabas, como veis, una fuente de alimentación de PC y eso hacía el armatoste bastante grande. Existía alguna otra manera de alimentarlo, Pial Spectrum, pero ya necesitaba un poco más de toqueteo interno de la máquina y ahí yo no era muy de eso. Como veis, va montando, explicando cómo se hacen las cosas, alimentación, los conectores, diferentes cosas, empalmes, claro, esto es equivalente a aquella sección de Micro Hobby de Hardware, pero en los años 2003, ¿vale? Pequeño montaje, esquema, diferentes cosas, nos enseñan, pues, como veis, es ilustrativo y muy directo, ¿vale? Y gracias a eso, pues, podías utilizar disquetes de 3,5 a 720K a la menos en un Spectrum Más 3. Lo siguiente, Santiago Romero, otro de los grandes de este mundillo, nos hablaba del formato RZX, ese formato que grababa las pulsaciones de las partidas y todo eso y podías verlas luego, cual vídeo, ¿no? Empezó siendo el formato AIR del Real Spectrum y acabó evolucionando en un formato estándar para muchos emuladores como es el RZX, que, ole, lo utilizan hasta el emulador de ZXDS de la ADS, con eso ya os digo todo, o sea, que tela, ¿no? Es una pasada. Y nos permitían hacer cosas muy majas, muy majas. Aquí nos habla, pues, más del tema, los emuladores que pueden utilizar, necesitan una buena emulación de la CPU, Z80, o sea, normalmente fue a partir del Real Spectrum que lo hicieron todos, ¿vale? Muchos emuladores, Spectaculator, ZX Spin y todo eso lo utilizan. Los emuladores anteriores en donde primaba la velocidad, la optimización, no funcionan en la gran mayoría. Fue a partir del Real Spectrum, ¿vale? Lo siguiente queremos enseñar a los que quieren programación en BASIC, que es Miguel Prada, que nos pone, pues, una especie de tutorial, ¿no? Y esto empezaba, pues, algo tan básico como grabar y un programa y de nada, poquita cosa, o grabar en un disco, diferentes cositas. Y era el inicio de, bueno, quiero recordar que era un curso bastante más, bastantes largos. De hecho, hicieron varios cursos interesantes aquí. Utilización de BAS2TAP. Conclusiones, ¿ves? En esta entrega nos hemos limitado a ver unos conceptos básicos que necesitaremos utilizar cada vez que queramos programar. En fin, lo dicho. Era el inicio de un tutorial bastante extenso. Lo acto seguido, pues, teníamos la zona 3W, que aquí hablaban de una de sus webs albergadas, que además era ZXCertified, o sea, que era, hacías una especie de test, creo que era en Wall of Spectrum, alguna web así, y si acertabas un montón de preguntas, te ponían como que eras ZXCertified. Bueno, una cosa más bien curiosa, ¿no? Pero vamos, aquí hablaban del trastero del Spectrum de José Manuel Claros, creo que era. Excelente web, excelente, albergada en el portal, que, bueno, cargada de software preservado, de discos, de... Bueno, era un sitio impresionante y sigue siéndolo. Una página web emblema de la escena Spectrum y siempre lo será, así de claro, ¿no? Además tenía secciones como los trastos de Droid y algunas cosas y diferentes contenidos muy variados, escaneos, maravillosa esta web. Le ponen un 8, yo creo que más que merecido, ¿no? Y luego, para terminar, aquí teníamos Pedrete, hacía una especie de cómic, parodia de estos típicos que también tenía, yo que sé, la revista Crash con el Jetman o la ZX con aquel niño que era más vasto que... O sea, diferentes personajes y cotias cómicas que algunas tenían un humor muy metido en nuestro mundillo y a lo mejor lo entendías o no lo entendías, pero ante todo era eso, humor. Y duró unos cuantos ejemplares, se puede decir. Y bueno, como veis aquí, era la historia ilustrada y poco seria del FTX Spectrum, de los inicios de Clive y cómo iba saliendo el tema y nada. Siguió varios números, con lo cual tendríais que mirar varios de los números de esta revista. de esta revista que tenéis albergada en Especior, que os dejaré debajo el enlace, y la gran mayoría están en PDF, excepto una, me parece recordar. Y bueno, aquí nos dicen en la próxima entrega, la segunda parte de la historia ilustrada y poco seria del Spectrum. En fin, aquí acaba esta revista, es cortita, pero como veis muy directa y no sé si sacaré más ejemplares de ella, pero me gustaría deciros que era una revista bastante crítica, que tenía las secciones de opinión y todo eso, eran bastante... no se casaban con nadie, no había amiguismos, no había de eso, eran ciertamente bastante... a veces objetiva. Bueno, normalmente intentaba ser bastante objetiva, a veces podía resultar dura, pero a lo mejor era necesario, hubo momentos en que a lo mejor era necesario un pequeño rapapolvo para motivar a la gente o para centrarla un poquito, también os lo digo. Con lo cual tenía su cosa, el formato, pues era así, en plan web cine, se podía ver vía web, de hecho aún se puede, y vía PDF bajarla, que creo que era Javier Bisper que las pasaba PDF o Fede, uno de los dos, pero vamos, hicieron muy buen trabajo hasta que finalmente lo dejaron, creo que allá por el número 18, era un trabajo arduo para un equipo tan pequeño de gente, que al fin y al cabo tenían sus cosas, que además crearon un grupo de desarrollo como era Compiler, y compaginar eso con un portal, con llevar un portal y toda la historia, y además esta revista, hay que reconocer que era una tarea dura, bastante dura. En fin, espero os haya gustado, tenéis el enlace debajo para descargaros las revistas, son historia, son historia de aquellos momentos, veréis secciones, veréis cosas, veréis noticias, que ahora si las ves hasta te puedo dar un poco de gracia por las tonterías que pasaban en los foros, que ahí se veían reflejadas en algunos casos, pero hay otras cosas que son y siguen totalmente vigentes, y los comentarios de los juegos son bastante críticos y bastante buenos. En fin, poco más os puedo decir, espero os haya gustado, y si queréis proseguiré sacando revistas de este palo, como por ejemplo la que hizo el ZXSF de Prini, o lo que vosotros queráis. En fin, hasta aquí llega el vídeo, espero os haya gustado, y dedico este vídeo a la gente de Specie Org, que siguen haciendo un gran trabajo, que quizá a lo mejor haya quien no lo vea, pero fueron bastante precursores en algunos temas, en la escena, y hay que valorarlo como se merecen. En fin, lo dicho, hasta el próximo vídeo y chao. ¡Gracias!